Desnudo, vos no lo quisiste ver, no lo viste, no. Como Dios lo trae conmigo. Claro, como Adam. Ah, y bueno, hay una historia con una abuela. Una abuela que es cordobesa y se viralizó este video porque, bueno, le dieron el teléfono para que busque las fotos de Luciano Castro y después, obviamente, la filmaron para que se vean las repercusiones. ¿Quieres ver cómo buscaba? Sí, quiero ver la foto. Por favor, no, no, no puede ser tan grande, tan gorda. Según Wikipedia, Luciano Daniel Castro es un actor argentino. Y a mí que me anda me importa. En bolas, Luciano Castro. Fotos íntimas, la de Luciano Castro. Ningún diaprasma, quiero las bolas de Luciano Castro. De Luciano Castro en bolas. Me lo quería decir, ¿qué es eso? Hay páginas que coinciden. No, no coinciden nada. Quiero ver desnuda Gonzalo Heredia. A ver. Gonzalo Heredia. Desnuda. Desnuda. Estas imágenes deberían de coincidir. A ver. No coincide nada. Está muy vestido. Está muy vestido, claro. ¡Claro! ¡Claro me apure! ¿Qué me puso en vacaciones de esto? ¡Claro! ¿Y la encontró la foto o no la encontró? La foto íntima de Gonzalo Heredia. No la... No se ve esto. Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. En bola, Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia. Utiliza el... En bola. Sin lengüenza. Uñas y pestañas. Yo no te pedí ni uñas ni pestañas. Quiero en bola a Gonzalo Heredia. Y encima está pidiendo mal. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, Luciano Castro! ¡Claro, Luciano Castro! ¡Ay! ¡Claro! Está usando el asistente de voz de Google. ¿Cuándo me pasas la cola de Gonzalo Heredia? ¿Qué cosa es? ¿Qué calcula? ¡Oh, no! Quiero ver a Gonzalo Heredia en pelotas. ¿Eh? Muy... Muy bueno. Bueno, así me ya listo. Obviamente utilizaba... Es cordobesa. Es cordobesa. Utiliza el asistente de Google. Y empezó como a buscar... Encima lo buscaba como... Gonzalo Heredia. Y es Luciano Castro, abuela. Y bueno, obviamente que alguna nieta... Claro. ...lo viralizó. Le ponía en ficha a la abuela. Pero muy graciosa a la abuela. Muy muy graciosa. No sé si al final lo habrá concretado. Ojalá que sí.